John, un hombre de 30 años con cabello corto y gafas, le preguntó a su amiga Sara qué opinaba sobre los nuevos auriculares de realidad virtual. Sara, una mujer de 28 años con cabello largo y rubio, dijo que estaba emocionada de probarlo porque se veía muy realista. John explicó que los auriculares tenían una pantalla de alta resolución y sensores de movimiento avanzados. Sara mencionó que había leído sobre algunos nuevos juegos diseñados para esta tecnología. John estuvo de acuerdo y dijo que estos juegos harían la experiencia aún más inmersiva. Ambos decidieron visitar una tienda para probar los auriculares ellos mismos. Sara estaba emocionada y no podía esperar para experimentar la realidad virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!